En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Seguridad y organización son las peticiones que las mujeres empresarias de Michoacán presentaron a Jesús Reina García, gobernador de la entidad, en la reunión que sostuvieron este lunes con el mandatario en Morelia. Pero vemos la necesidad de estar organizados, de estar organizados tanto la sociedad, junto con el gobierno, padres de familia, todos los sectores de la sociedad michoacana. Ante representantes de empresas turísticas, de comunicaciones, de la construcción y universidades, la presidenta de Empresarias de Michoacán, Isla Libelmonte, dijo que el sector experimenta temor por la falta de garantías para operar, como han señalado líderes empresariales. Belmonte Rosales destacó que el respaldo del gobierno del Estado es fundamental para dar dirección al crecimiento empresarial e industrial, así como brindar la seguridad que la atracción y retención de capitales exige. Y queremos tener la confianza y el proyecto de cómo vamos a ir adelante. Agregó que a pesar del cierre de un número no determinado de fuentes de empleo, el sector seguirá con presencia en la entidad. Pero no nos vamos a ir de aquí, las inversiones están aquí. Las empresarias de Michoacán, en concordancia con los afiliados a cámaras empresariales, coincidieron que aún con las dificultades que han impedido o retardado el crecimiento del gremio, mantienen su confianza en la entidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.